Cambiemos de tema, este sábado el movimiento estudiantil marchó en rechazo a la resolución 058 y contra la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia respecto al derecho a la protesta. Los estudiantes ratificaron que se mantendrán en la calle mientras marcharon desde la Universidad Bolivariana ubicada en Los Chahuaramos hasta el final de la Avenida Libertador a la altura del Liceo Gustavo Herrera de Chacao. Le decimos a Nicolás Maduro que no se equivoque con el movimiento estudiantil, que no se equivoque con el pueblo venezolano, que no se equivoque que aquí el plan de la patria es el plan de Cuba y que los venezolanos no vamos a aceptar ni el plan de la patria, ni el 058, ni ningún otro decreto que está en contra de la constitución bolivariana venezolana de Venezuela. Durante la marcha el movimiento estudiantil estuvo acompañado por líderes políticos y miembros de la sociedad civil. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, destacó la importancia de las manifestaciones pacíficas. Tenemos muchísimas razones para protestar, siempre pacíficamente, una protesta no violenta. Seguiremos en las calles, es nuestro derecho, es nuestro derecho constitucional y hay demasiadas razones hoy en Venezuela para protestar pacíficamente. Estamos la sociedad venezolana apoyando a los jóvenes, a los estudiantes, en este gran movimiento cívico y nacional, pacífico y ciudadano. Hoy expresando nuestro repudio, la pretensión de ideologizar a nuestros hijos. Se trata de libertad, no vamos a permitir que como en Cuba se pretenda dividir a la familia.